Está con nosotros Luis Obey, doctor, que ayer nos hablaba acerca de la importancia de saber, precisamente, actuar ante este tipo de casos. Doctor, gracias por venir y muy amable, como siempre. No, al contrario, día hermoso hoy y también para celebrar a pesar de tan triste noticia. Yo le enviaba ayer que hace más de dos años aprobamos una ley, en el momento que yo era diputado, donde yo me sentí muy satisfecho de promover en la provincia la obligatoriedad de exhibir en todas las casas de comida, peloteros y demás, una cartelería que yo la había diseñado, un diseñador gráfico, que era muy simple, que vos levantabas la vista y de alguna manera te orientaba con cuestiones sencillas qué hacer. Bueno, eso es lo que hice. ¿Qué logré? Nada. Y no le voy a echar la culpa al Estado provincial, en este caso, por no promover esta ley. Me he hecho la culpa a mí mismo con la idea de que yo había hecho algo. Pero hay una brecha muy grande entre hacer y lograr, que fue lo que pasó en este caso en Córdoba. Estamos hablando del centro de Córdoba, estamos hablando de una franquicia muy famosa, estamos hablando de una persona sana que estaba con la madre comiendo una hamburguesa y se nos muere delante de todos. Yo puse la crónica televisiva, lo escucho al policía, que dice que en el momento que caen todo el mundo se sorprende, llaman a un número que llega a ellos, después llega a salud, no la puede, bueno. Entonces, y a su vez, el contexto lo veo al dibu Martínez, en la propaganda, en la puerta, con la doble huevo, que es lo que promociona esta cadena de mostaza, y digo, y yo creí que con un cartelito que seguramente va a estar al lado del baño o en algún lugar, iba a ser algo. No, 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 no. Entonces hoy estoy convencido de que la única manera de promover esto es yendo al lugar. Cuando vos querés habilitar un local comercial de comidas, querés habilitar un lugar comercial para eventos sociales, te piden, mata fuego, esto, lo otro. Bueno, acá la única forma es exigir al personal estable del lugar que una vez al mes hagan un simulacro ante una situación de esta. Yo voy a comer una hamburguesa, no estoy preparado ni para que un tipo entre con una pistola y que yo tipo Rambo reaccione, o si veo que alguien, y yo levanto la cabeza, miro el dibujito y ahí hago. No, no hay tiempo real, yo me equivoqué. Entonces la única forma es quienes están todos los días en el lugar, ustedes están acá todos los días, vos sabés que si hay un chispazo vos vais a apagar la térmica. Bueno, es esto, es ir más adentro. Entonces esto le compete al intendente Roy, a Juanchi de Machagay, Juanchi García, a Magda Ayala de Barranquera y a todos los intendentes. Exigir dentro de los exigibles municipales esto, el protocolo y la práctica. ¿Cómo se hace esta maniobra? Tiene un nombre, se llama Heimlich. Este médico en el año 74 dijo, yo sumo esta propuesta, que es simple, simple. Vos usaste la palabra atragantamiento, eso es lo correcto. Yo me atraganto con algo y ¿cómo me doy cuenta si estoy en la mesa al lado o estoy compartiendo con vos? Una es el reflejo de la tos. Hasta ahí puedo mirarte. Ahora, si yo veo que no hay reflejo de tos, hasta me cambia el color o me agarro de acá buscando no sé qué, ese es el momento de actuar. ¿Qué está pasando? Nosotros tenemos dos cañitos. Uno por el que respiro y va a los pulmones y otro que va a la bolsa que se llama estómago. ¿Qué pasó acá? Que la comida, en lugar de ir a la bolsa, seguir este caño que es el esófago, falló la puertita y se me metió acá. Y me muero, pero no porque llegó a los pulmones, me muero porque me tapó acá la entrada de aire. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Me pongo detrás de la persona, le meto el puño, un poquito arriba del ombligo, me abrazo y hago entre cuatro y cinco compresiones o fuerza. ¿Qué hace eso? Que yo expulse el aire y actúe como aguda. Bien. Eso es ideal, por eso hay que practicarlo, porque si yo no practiqué y hay un dibujito, no me va a salir. Ahora, vi un video de un bebé. No puedo hacer esto en un bebé, lo hago así, lo quiebro al medio. Entonces, ¿qué hago? Como cuando yo recibía los recién nacidos, te lo cargas en una mano y haces compresión entre la espalda, entre los dos huesitos, los homóplatos, y trato con la cabeza hacia abajo de que expulse. No logro, lo plancho sobre una mesa o algo y hago debajo del huesito, que se llama esternón, arriba del ombligo y hago compresiones. Ahora, ¿y si estoy solo? ¿Qué hago? Bien. Mesa, silla. Me apoyo sobre eso, a la altura del ombligo, y hago la misma maniobra. Trato de sacar el aire, que es lo que hace que a mí me devuelva esto. Yo viví una experiencia con un ser muy querido, fallecido, un asado familiar, comiendo chipa, quizás algún vino, o sea, eso te produce una... te afloja los músculos, vamos a decirlo claro. Y de golpe, jugando así al truco, una escena de lo más familiar, y cae de rodilla. Cambio de color. Bueno. Estábamos hablando de quizás entre 110 y 120 kilos. con textura baja, ancho. A mí me dio el cuero para abrazar, levantar, fisuré dos costillas, en ese intento desesperado. Pero porque yo tal vez soy grandote también. Ahora, ¿qué pasa si... no sé, me caigo yo y la persona que está conmigo pesa 50 kilos? ¿Cómo hace eso? ¿Cómo me levanta a mí que peso 94? Bueno, ahí está el tema. Me acuesta de alguna manera y me hace compresión otra vez de abajo hacia arriba, porque no me va a poder sostener. Eso es Hemlich. Médico, año 74, fue muy criticado. Estaban los que decían, pegale en la espalda, San Blas. No, porque eso algunas veces puede hacer... Imaginate una criatura... Una vez se murió en Santa Fe una criaturita de dos años por una uva. Puede pasar lo mismo con un pororó, con un chichito. Es decir, cuando me hicieron una nota de otro canal hace dos años y pico, a los dos, a la chica que me hacía el reportaje y al pibe que filmaba, le pasó en la familia. O sea, esto no es raro. Es un supercomún. No es raro. Entonces, yo hice... Sí, logro cero. Para lograr algo hay que ir a golpearle a la municipalidad y decirle, señor intendente, usted pide que le pague la tasa, usted pide el ingreso bruto, pide el extinguidor, todo eso. Bueno, ahora no se desligue de la salud la municipalidad. Hágase cargo, porque esto le compete. Porque no hay tiempo. Yo estoy ahí. Entonces, celular, puede venir, por favor, a Ábalos y... ¿No llegás? ¿Se murió? No, pasó acá en Córdoba. ¿Qué importancia? En Córdoba, en pleno centro. Estamos hablando... A ver, por favor, contexto. Gente que tiene plata para ir a comer a mostaza. Estamos hablando de que estaba en un núcleo donde se supone que hay un grado de cultura como para y nadie hizo nada. Cuando yo promuevo esta ley en el año 21, en pleno microcentro porteño, familia, criatura milanesa con papas fritas, se atora. Todos se miran, todos se desesperan. Un policía de guardia sabía la maniobra. Entró, esta criatura ya había caído, ya estaba con movimientos tipo convulsión. Y le salva la vida. Porque ese sabía. Porque estaba en las puertas. Si yo lo tengo que llamar, le digo que venga, no llegás, es lo mismo que vos tenés en una pileta y te ahogás. ¿Para qué ponés bañero? Esto es lo mismo. Es el mismo grado de urgencia. Y esto está dentro de un capítulo, dentro de lo que llamamos sistemas de salud y modelo de atención, de los primeros auxilios. Si yo le digo a cualquiera, ¿a usted le parece que RCP, reanimación cardiopulmonar, es importante? Sí, doctor. Con esto. Ajá. ¿Usted sabe lo que es la maniobra de Henley? Ni idea. Ah. Póngalo a la misma altura. Póngalo a la misma altura. Y sobre todo en estos lugares gastronómicos. Qué importancia es lo que decía de que también esto se ha promovido a través de una ordenanza que se impulse, que se exija también. Es la única forma. Yo creí que hice algo. Claro. Y esto me surge porque en mi formación tenía en el hospital italiano, entraba, le decíamos el bronce, que hacía el jefe de sala, y vos le contabas el paciente. Entonces, después de una guardia de loco, presento al paciente, paciente de 24 horas de vida, 600 gramos, y me miraba, ¿viste? Me dice, Luis, para, vos me estás contando todo lo que hiciste. ¿Me podés contar algún logro? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo? Entonces, hoy lo traigo a mi edad, acá. Yo hice, ¿logro? Ninguno, no te la creas, no lograste nada. Logro, va a haber, cuando yo me meta en el terreno, cuando lleve a la práctica esto, cuando a todos los chicos, el que limpia, el que me tira la hamburguesa, el doble huevo del Dibu, y todo eso, sepan que en ese lugar gastronómico no es infrecuente, que a una persona le pueda pasar esto. Y hay un grupo que deberían saberlo siempre, que son las mamás, que yo cada vez que tenía a alguien en el consultorio se lo explicaba, la mamá de un chico discapacitado, con una parálisis cerebral, con algún problema de parto, periparto. No regulan bien los músculos, se te atora con agua. Eso lo sabe una mamá. Lo sabe y se le puede morir en la cara. Entonces, esto es medicina real. No necesito plata. No me vengan a decir que es una cuestión de presupuesto. No es presupuesto. Esto se llama, en mi barrio y en cualquiera, fijar prioridades. Fijar prioridades. No es un cardioversor que todavía discutimos si tiene que haber en los aeropuertos, no tiene que haber o quién lo usa. Lo discutimos. Esto no hay discusión. Señores intendentes, concejales, exijan en los locales, habilitados. Puede ser un shopping, porque yo estoy caminando, entra al Iper y al lado Isi. En la puerta tenía uno que vende pororo y coso. ¿Qué hace la criatura? Ah, pororo. La mamá le compra el pororo. O sea, no hace falta que sea un lugar de comida único. Claro. Lugar de concentración de gente. esto tiene que estar metido. ¿Y quiénes son los que no están de paso? Los que están viviendo del trabajo ahí. Claro. O sea, no voy a poner un cartelito. Para mí fue una idea, perdoname, hoy parece que paga ser disruptivo. Es una boludez lo que yo pensé en su momento. Porque el cartelito va a estar en el lugar. ¿A quién lo van a poner? ¿Al Dibu? ¿No me van a poner a mí un cartelito? Aparte, yo me asusto, miro el cartelito, no sé qué hacer. No sé. Qué importante sea esto que nos estaba diciendo y sobre todo más allá de que exista una ordenanza que por ahí los tiempos de la política no son los tiempos de las personas, la importancia de que los comerciantes gastronómicos que nos están viendo que tomen nota de esto, que no cuesta nada, así como se capacita con RCP, también está bueno que se capaciten con esto porque nadie quiere que se le muera una persona en el local porque murió tragantada, esperando que venga la ambulancia. Así que es súper importante, ojalá que la gente tome conciencia. Mira si hubiera, te lo llevo a un extremo, mira si hubiera una demanda en ese local y los abogados de alguna manera descubren una estrategia que eso es pasible de un juicio civil. Ah, ¿cómo? Me voy a preocupar hermano, ¿no? Sí. Entonces, esto, medicina anticipatoria, primero auxilio. No te estoy diciendo si no respira agarra una viroma y hacele una tracheotomía, no, eso es bravo, si no lo sabe hacer es peor todavía. Lo que te estoy diciendo es que vos ves que hace esto y usaste la palabra correctísima, atragantamiento, yo te miro, si tosés te dejo porque no hay mejor expulsor que la propia tosmía. Ahora, si yo veo que haces esto, que ya no emití sonido, ahí es un acto reflejo, me voy atrás tuyo, te abrazo, pongo el puño, comprimo pensando que el aire que está acá va para arriba, si va para arriba expulso. Bien, no me da el cuero, es un obeso o yo soy chiquito, te acuesto y hago lo mismo de abajo hacia arriba acostado. Es un bebé o un chico de un año, te cargo, golpeo la espalda, no anda, te acuesto en la mesa y hago un poquito más abajo del esternón, casi unos deditos arriba del ombligo y lo mismo, desinflo la pelota, es lo mismo. La importancia de saber, porque me imaginaba cuando hablaba del tema de los bebés y nosotros lo vemos siempre cuando llegan los informes de la policía que terminan los policías ayudando a una mamá porque por ahí si nosotros sabemos o si lo sabe una mamá puede actuar más fríamente en ese momento y no desesperarse y no hacer nada. Es la actitud, lo frío del momento, yo no estoy preparado, vuelvo a insistirte, para estar comiendo una hamburguesa y que me entre un tipo con un revuelo y yo hago ¡Ah! y soy Rambo. No, tampoco estoy preparado para que a alguien le pase esto adelante. No es la vida cotidiana. Pero te voy a terminar con algo importante. No solo capacitar qué es lo que hay que hacer, dejar explícito qué es lo que no hay que hacer. Claro. no hay que hacer. No hay que hacer. Y los no hay que hacer es tan importante como saber qué hacer. No hay que hacer gritar, golpear en la espalda, córranse, viento. No, 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 flaco, eso hiciste, no lograste nada. Lo que sirve, lo que sirve, yo tuve mucho tiempo trabajé en terapia intensiva. Lo que sirve es que ese grupo, ponele Mostaza, hoy Resistencia, no debe haber menos de ocho o nueve personas involucradas por turno. Claro, que tengan un protocolo que sepan cómo reaccionar. Seguramente cae un jefecito. Claro. O un líder. Bueno, flaco, vos tomaste la, bueno, el líder. ¿Para qué? Para controlar los tickets, para ver si la hamburguesa salió bien y a su vez, para esto, no te estoy diciendo que vamos a hacer un trasplante acá delante de la gente, te estoy diciendo algo que tenemos que pensar que es posible y no es raro. agarrar las crónicas y si hay algo que te puede doler el alma cuando una muerte es evitable. Yo peleé mucho contra el suicidio acá. Un colega tuyo banalizó una vez y al aire le dije no seas boludo porque cuando promovía acciones en el puente, la manera de suicidio no es la más común tirarse el puente, es el abrocamiento. Pero el puente es un atractivo en algún momento del año donde las estadísticas te lo dicen. Entonces, o haces lo que ha hecho el pase el puente de la amistad, lo cerrás, no me tiro, haces lo que hizo un puente de San Francisco, extendió una malla, me caigo y me caigo arriba de la malla, levantá la altura de la baranda que me da la altura de acá, vos lo ves caminar y yo digo yo acá no camino o en bicicleta te agarra un viento fuerte, te chocás a alguien, te caes al río, o no me dejes subir peatones. Entonces, un tipo que está ahí le digo puede identificar y decir qué tal documento. O sea, me dice el periodista, entonces hay que llevar documento para cruzar el puente. No, boludo, lo que estoy diciendo es como cuando te para un policía en una caminera de paso de Santiago del Estero y te dice ¿a dónde va? ¿De dónde viene? ¿Para qué? El semblanteo. Si yo te pido documento, te veo. ¿Estás alcoholizado? ¿Estás en otro lado? ¿Te estoy mirando? ¿Hacés conexión conmigo? Es eso. Si no tengo plata, sé creativo. Yo le pasé un presupuesto de cuánto costaba las mallas del puente. Nadie hizo nada. Tengo 150 metros de caída libre del punto más alto del puente al río según la altura. No te morí ahogado, ¿eh? Te morí en la caída. Vuelvo otra vez. A mí me me apasiona lo que puedo hacer como ciudadano sin plata o con poca plata. Este es un capítulo de cero plata es de conciencia ciudadana y de obligación de la política. Muchas gracias, doctor. Al contrario.